Prensa Nacional, síntesis informativa. La crónica de hoy. AMLO pide a Biden y Trudeau dejar de rechazar a migrantes. Su fuerza de trabajo la necesita la región, plantea el presidente mexicano. México pidió este jueves a Estados Unidos y Canadá que dejen de rechazar a los migrantes, porque los necesitan para crecer económicamente y les propuso diseñar una estrategia económica común para reducir su dependencia de las importaciones de Asia. Inflación en diciembre será de entre 7.1% y 7.3%, HIT. La inflación en México superará el 7% este año, ya que para diciembre será de entre 7.1% y 7.3% debido a choques de oferta y demanda continuos. Asevero Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. La jornada. Imparable la violencia del narco en Zacatecas. Cuelgan y ejecutan a 19. Comando plagió a 10 de un poblado rural y los ahorcó en un puente. Comando plagió a 10 de un poblado rural y los ahorcó en un puente. Secretaría de Seguridad Pública. Queremos saber si también está aquí mi suegro. Rogaban familiares a policías. Afirman que el mismo grupo secuestró a 20 más en la madrugada. Atribuyen los crímenes a Reña de los cárteles de Jalisco y talibanesetas. Integran comité y se arman en los Chimalapas contra fallo de la corte. Nuestros documentos son 100% chiapanecos. Señalan ejidatarios afectados. Hay riesgo de violencia. Advierte al gobierno federal. La razón de México. Agrava crisis salida de nueva caravana desde Tapachula. Inicia marcha con 2.000 personas. La mayoría haitianos, cubanos y venezolanos. La encabeza el activista Luis García Villagrán. Busca ir hacia Veracruz. La otra lleva 500 kilómetros en 26 días. Y Sheinbaum defiende definir por encuesta. La jefa de gobierno señala que se debe respetar que así se elija al candidato a la presidencia. Está en los estatutos de Morena, dice.